Bienaventurados sean una vez más, en donde el día de hoy tenemos que ir a esto, fuera, fuera, fuera Entonces tenemos que ir a Eden, tenemos que ir a la Eden Ok, Aizika está acá, Eden está acá, entonces yo creo que el siguiente puede ir aquí Bien, es más, vamos a usar un poco de Dark Glass como decoración Y vamos a, oh nice Wildwood for law Enter Wildwood Y necesitamos Wildwood cosas, necesitamos cosas de Wildwood Entremos A ver que nos espera por acá Ok Oh, nice Aparecimos en una isla de estas de Tinkers No está nada mal A ver que tenemos por aquí Wow Mi vida literalmente desapareció Ok Eso nos da Wildwood Fragments Me ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Bajan mucha vida! Me pregunto si también habrá mineral para minar Imagino yo que sí, ¿no? Sí, sí que hay minerales Ok Vamos a quitarnos esto Y vamos a ponernos Necesitamos Yo creo que dos stacks O tres de ser posible Parece ser que en efecto El mineral este de Wildwood es bastante Más raro que el del Eden Es significativamente Más raro Aquí podemos estar Bastante buen rato, ¿eh? Un bicho que desvía flechas De los campos Es importante Desarque Yo creo que es bastante Un bicho que desvía flechas De la fuerza En el centro de la zona Un bicho que desvía flechas De la zona Un bicho que desvía flechas ¿Por dónde? ¿Aquí? Una mina, por así decirlo Un poco rara la mina ¿Qué? Pues una vez puedes volar Uh, ok Esos disparan Claro, ir aquí a pata debe ser bastante Más complicadillo Pero a veces ir con cuidado es mi porra Un poco rara la mina Ok, llevamos un stack. Interesante la dimensión, me gusta el color azul que tiene, aquí, 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 aquí más, bien. No, 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 no. No, no, no. Curioso, creo que no me hacen daño, más que nada porque seguramente sea, o sea, se supone que debe ser como hielo, imagino, pero tiene el efecto como de fuego y como tengo fire resistance, pues el código a mí me da un poco de ventaja. Voy a tirar un par de cosas que me dan igual. A ver, en teoría necesito... Bloco of mana steel, necesito 12 de estos en teoría. Y me sobran 41 para hacer todo lo demás. Dos. Sí, creo que ya tengo suficiente. Voy a minar solo un poquito más. ¿Para dónde está el portal? Está para allá. Voy a minar solo lo que encuentre de camino. Como por ejemplo esto de aquí. No, es para tener un poco en reserva por si cualquier cosa. Claro, es que sin poder volar, sin extra utilities 2 y sin jetpacks ni nada. Incluso con jetpacks esto es difícil porque gastan muchísima energía los jetpacks. Entonces, claro, sin el extra utilities esto sería considerablemente más difícil, pero... La verdad es que ya con el Angel Ring se hace sencillito explorar estas dimensiones. Y es como long, ¿no? En plan, long. No sé, está raro. Bueno, volvamos a casa victoriosos. Pues hasta aquí se va a quedar el episodio de hoy. Más que nada porque pensé que me iba a costar bastante más de toda esa dimensión. Pero, o sea, como por ejemplo lo que hicimos en Aizika. Que eso sí se me complicó un poco más la vida. Pero, pues bueno, ¿no? Cada quien. Me gusta este jardincito de portales que nos hemos hecho. Me haría falta otro, me haría falta que hiciera este ramahuevos. 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 Creo que ya sé De que otra cosa nos tenemos que encargar El día de hoy Ya sé que de que otra cosa nos tenemos que encargar El día de hoy Ya sé de que otra cosa Nos tenemos que encargar el día de hoy My life's one Ok 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 I embrace the new ones every night My life's one In the corner of all A world of fussy fussy flashing lights I wanna be that fucked up girl Wanna be that fucked up girl Vámonos 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 Creo que tenemos que deshacernos un poquito de lag Claro, claro, claro Es que como ya solo pueden aparecer Mobs hostiles aquí En esta zona Claro Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué en la mierda fue eso? Hola Como que la antorcha no está sirviendo muy bien ¡Suscríbete al canal!